¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Nicolás, con ese aspecto sensacional? O sea, a ver, ¿dónde vamos? A trabajar. A trabajar. A hacer mis... Mis cosas. Como decía la veneno, yo pensaba en mis cosas, Rosy de Palma, Miguel Bosé, cuando le preguntaban qué hacía en el colegio. Mis cosas. Mis carpetas, mis pegatinas. ¿Te vas de promoción? ¿Empieza la promoción del disco? Empieza la promoción y como siempre se ordenan, empiezan los mensuales, después los semanales, después vienen los diarios y las radios. Es ese orden de... Bien, bien, bien. Para que todo salga a la vez. Bien. ¿Ya has hecho Telva? No, no, no. Hombre, Telva. Telva es fundamental. He empezado ayer los mensuales y no sé lo que tengo por delante. Vale, bien, bien. ¿Y nos puedes aclarar el estado de salud, por favor, de Mario Vaquerizo? Sí, porque estamos preocupados todos. Con titulares surrealistas. Además, es que justo, ¿verdad?, nos acababas de contar lo que había ocurrido, ¿verdad, Federico? El martes pasado te preguntamos, oye, ¿cómo está Mario? Pero de una forma inocente nos cuentas que está perfectamente dentro de la gravedad y de repente salgo y leo varios titulares de preocupación por el estado de salud de Mario Vaquerizo. Máxima preocupación. Digo, a ver, agradezco desde aquí a todos los compañeros que han llamado interesándose. A ver, no está bien, no es agradable. Hasta mañana no tenemos un diagnóstico de si es una vértebra o es un tirón o qué demonios es. Está un poquito mejor. Es verdad que está completamente medicado y en cuanto intenta saltarse un antiinflamatorio o un analgésico es imposible. No, y le duele con toda la carga y está, bueno, es nuestro pequeño jorobadito de París. Bueno, desde Navidad, ¿no? No, pero es mucho tiempo. Bueno, lleva tiempo ya. Para ser un tirón yo creo que es mucho tiempo. ¿No serán un poco de nervios que tiene que entregar el libro? Pues sí, que escribe con esta mano así y con la otra no puede. Una protusión, a lo mejor vertebral. ¿Para qué vamos a decir? Cada uno tenemos nuestro yernóstico. Los libros, los libros. A mí cada libro me ha costado una enfermedad y a veces dos. De verdad. Y a Dieter cuando digo, bueno, voy a hacer un libro, ¡no! No, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? Porque siempre me pasa. O sea, los libros, algunos me han costado unos disgustos. ¿Y la enfermedad vino después o durante? ¿Durante o después? Pues durante normalmente. Porque es la tensión. Una vez que acabas con el libro es cuando has tenido el niño ya. Que haga su vida, lo reconocemos como tal, le damos el nombre y a partir de ahí, oye, ya, a quien Dios le ha de San Pedro se la bendiga. Eso en latín queda mejor. Avent sua fatali belli. Pues una vez aclarado el estado de salud real, mañana conoceremos, si quieres tú, claro, el resultado de la resonancia, lo que le hayan hecho. En fin. Hay que hablar de Kiko Rivera. Ya sé que Carmen Jara, ¿verdad? Dice, dice, ay, Kiko, qué pesado se está poniendo, ¿verdad? En el concurso de Gran Hermano. Se está convirtiendo en la estrella. Yo no he dicho nada. No, pero ya te adivina. Yo te adivino, ya te presiento. Lo he dicho ayer de Carmen porque estuve escuchando una canción, una versión de Concha Piquer, de esas que solo la sabe decir Carmen Jara, que es la de tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas. Me dijiste tantas cosas que a tu engaño me sentí, engañosas, engañosas, pero yo me las creí. El pulso tuve parado y hasta el corazón partido, cuando tu cabio casi cerrado, como nadie te ha querido, como nadie te ha querido, como nadie te querrá. Así es, eso es, eso es calidad de vida. Sí, señor. Sí, señor, tantas cosas. Ahora luego dice, me da igual, que ya sé que me has engañado, dice, venga, yo tu marchosería, lo mismo que otras mujeres, pero me da igual, yo me lo he pasado muy bien, muy bien, ¿y a qué pasa? Dice, pero me sangra el corazón cuando pienso que una vez tú me has querido, que una vez tú me has querido, aún tengo y tal, pero vamos, que lo pasé muy bien y ya está. O sea, tampoco vamos, ¿eh? A las penas puñalas. Y podemos preguntar qué hacía usted buceando en el repertorio de Doña Concha. Yo necesito periódicamente sumergirme en el ser de España. Que Doña Concha es eterna. Y entonces, con lo de las canciones estas de España canta y baila, lo mismo que he descubierto a Marujita Díaz, que siempre la tuve por una estrepitosa y tal. No, Maruja era muy buena artita. Pero podía, claro, pero yo no la he visto en tal, me acordaba de Pelusa haciendo así con los ojos, cosa que no me gustaba nada. Pero la versión de Banderita es preciosa, preciosa, además muy suave, muy bonita. Y entonces, pero al final, dice, bueno, pero vamos a la raíz. Y entonces, entre las canciones de Concha Píker, pues esta, yo no la había oído. Tengo todas 27 versiones. No, como nadie te ha querido, no había oído usted. Tengo 27.000 versiones, pero siempre oigo las mismas, porque lo que me gusta a mí es repetir. Y siempre, pues, Trinidad, Los Piconeros, Tatuaje, Ojos Verdes, los de toda la vida. Incluso las malas, la de Ganadera Salmantina, que es horrorosa, pero me gusta. ¿Por qué? No sé, pero me gusta. Y esta, por alguna razón, la tenía ahí y me puse y empiezo a darle vueltas. Y esas canciones que de pronto te van por siguiendo. Y dijo, no, solo tengo que contar a Carmen para que la cante. Porque es la única que sabe decirlo y además se acuerda de todo. Sí, se acuerda. Y son unas letras complicadas, ¿eh? Y tuve la gran suerte de ver a Doña Concha Píker, no el último día. El último día fue en el Gran Teatro de Huelva, que yo era una niña. Cuando perdió la voz. Y así fue en Isla Cristina, cuando Doña Concha ya dijo, es el último día que canto. Y después fue cuando presentó a Concha, su hija, en Valencia, que ya yo había hecho con Rocío Paso Doble. Y vino Carlito Fernández, de parte de Doña Concha, que yo me creía que es que como había hecho Paso Doble, me iba a decir que por qué me había atrevido. Y fue todo lo contrario, que me invitaba para el homenaje que se le daba a Concha Márquez Piquer, que le hicieron fallera. Y allí estábamos todo el mundo, María Dolores Pradera, todo lo mejor invitado por Doña Concha en el teatro que fue. Cada uno hizo su actuación. Y siempre lo voy a recordar, porque cuando yo salí y canté, estaba Doña Concha entre cajas. Y cuando terminé, hay gente que se lo contó y dice, no me lo creo, digo, pues créetelo. Se quedó mirándome y me dijo, qué bonito eres, qué bonita eres y qué bonito cantas. Eso, Doña Concha, que no daba ni el agua. Se le cayeron las lágrimas. A ti te canto en directo. Yo siempre, por eso nunca me he podido enfadar con Luis del Olmo. Una mañana me dice Luis del Olmo que haga una especie de biografía de Concha Piquer porque era su cumpleaños. Entonces yo la leo, la escribía. Entonces ahora hago más de tal como sale. Entonces lo escribía todo. Y entonces entra, llama y entra Doña Concha Piquer. Y entonces me canta. Estaba muy contenta. Ay, cuánto le agradezco de lo que ha hecho. Y entonces me pone a cantar una canción de amor. Y yo estaba, es como si aparece Isabel la Católica y te hace comendador. Dice, pero gracias señora, o sea, no sabes qué hacer. Estaba, yo estaba, bueno, no llegué a llorar porque soy de Teruel. Pero si no lloro, o sea. Y un día en la puerta de Sepu, y yo lo he contado otra vez, la vi y fíjate cómo imponía Doña Concha, que después hablaba con ella y era cariñosa y era muy bien. Y entonces por la puerta de Sepu iba ella sola con un abrigo gris andando, pero muy tranquila. O sea, y yo me quedé en la puerta de Sepu así hasta que la perdí de la vista por verla andar. ¿Y nadie la paraba? La miraban, pero no se acercaban. La miraban, no, es que era una majestad. Porque era, Doña Concha, es que te impresionaba. No porque ella no fuera, al contrario. Porque yo hablo como fue conmigo. Y era que una persona pues encantadora. Aquella noche en Valencia con María Dolores Pradera y todo, fue encantadora después de la función. Además Conchita llevó algunos de los trajes que había llevado su madre, por ejemplo, para hacer tatuaje, traje rojo precioso, precioso. Y además que lo llevaba muy bien. Concha Márquez Piqué es una pena que no haya seguido en el escenario. Es que es muy matador lo de cantar. Porque Concha hija en el escenario era igual que su madre, maravillosa. Y cantando, pues claro, para eso es su hija. Pero Concha venía de la necesidad. Y desde los 14 años de Valencia, cuando se va con el maestro enamorado de ella a Nueva York y triunfa en Nueva York, con la primera canción en inglés de Flower Boy. La primera, en Broadway. Y hace el primer desnudo de una española, desnuda, con el mantón de Manila, que hay algunas con medio mantón o poco mantón. Y a la vuelta a España, después del triunfo en Broadway, que tiene 17, 18 años, la hacen señorita España, Miss España, en ABC, y le inventan un romance con Paulino Zcún, el boxeador. La historia de Concha Piqué es absolutamente extraordinaria. Maravillosa. Y el maestro, que está enamorado de ella, que va con ella, la protege, su amante, su amor, su todo, cuando ella ya se hace mayor, y ella pues se ha dejado querer, porque ella es una estrella. Las estrellas se dejan querer, pero no te quieren, se dejan querer. Entonces es cuando le escribe Nochebuena en Nueva York, o en Tierra extraña, que es, en el fondo, la despedida de Nueva York, de la Nueva York que ella conoció, y donde triunfa primero Concha Piqué y luego la argentinita con las calles de Cádiz. En los años 30, que va la argentinita con Sánchez Mejías y tal, llevan el musical, la música española, el primer flamenco en las calles de Cádiz, que se llevan a unas gitanonas de esas de 100 kilos, que cantaban maravillosamente, se llevan como a 80. Y en Nueva York, bueno, a los españoles siempre les ha gustado Nueva York, es una ciudad que siempre les ha gustado, y en ese momento, lo que nunca ha vuelto a tener en España, tuvo una presencia musical en los años 30, impresionante. Oye, pero tú no sabes lo que es montar una revista musical en Broadway, con los gitanos, que sea, las calles de Cádiz, pues lo hicieron. Y además triunfaron, la argentinita. Pero Concha Márquez Piqué, yo creo que en recuerdo a su madre, de lo grande que ha sido Doña Concha, Concha Márquez Piquerija, yo que ella, me ponía en el escenario, y sería un éxito grande. Para cantar sus canciones. Para cantar sus canciones de su madre, y que veamos que ella es un reflejo de su madre. Porque Concha en el escenario, Concha Márquez Piqué, es muy buena artista en el escenario. Sí, sí. Y entonces sería, vamos, yo estaría dos meses y dos meses a diario allí. Una petición. Como he nacido tarde para todas las cosas que me gustan y que me hubiera gustado vivir, de vez en cuando, estos minutitos de Crónica Rosa Vintage, que dirían aquellos, por favor, vamos a conservarlos. Vamos a sacar noticias del pasado y las comentamos. Ahora vamos a seguir hablando de un talentoso hijo de... Kiko Rivera, pero antes Optima Mayores. ¿Cómo decae la especie? La especie artística ha decaído mucho. Vamos a ver, noticia para los mayores de 65 años, porque en Optima han conseguido traer a España una alternativa novedosa que nos va a permitir obtener la liquidez que necesitamos. Por ejemplo, pues para que nos cuiden en casa, para llegar desahogados a fin de mes, porque tenemos un piso... Es un gasoplón enorme, no digo villatinaja, que encima es ilegal, pero una casa de siete habitaciones, los hijos se han ido y hay nietos y tal, y resulta que tienes un problema médico y no tienes dinero. Efectivamente. Y vas lampando mes a mes, que la vida está muy cara, cuando en realidad tienes una casa que vale una barbaridad y además no la piensas dejar. Bueno, pues haz esta hipoteca inversa, que es muy buena. Efectivamente, nos dan hasta el 45% de la cantidad del valor de nuestra vivienda y lo más importante, no deja de ser nuestra, no perdemos la propiedad. Infórmense en este número, es gratuito el 970 70 77 y la información también lo es, 970 77 u optimamayores.com para poder vivir con alegría. Pues una pausa y entramos en la decadencia. La academia del talento. Porque es que yo veo a Paquirrín y es la decadencia total. Yo he visto al padre que torear, he visto a la madre que cantar, debutando. Claro, veo a Paquirrín y digo, diría que España no va bien, no va muy bien, sinceramente. Hombre, luego veo a su mujer y digo, muy bien no va, pero hay que reconocer que la especie ha mejorado muchísimo. Es apoteósica. Es una cosa que belleza tiene esa mujer. A ver si inyecta genes a esas niñas. A ver, a ver, a ver. Es la mañana de Federico. A Chicago no, a Sevilla. Ay, el peregrino Rafael Conde R. Titi. Estamos hablando, aquí no ocultamos nada, los negocios bollantes de Raquel Revuelta. Sí, sí. Otra discapacitada estética de Sevilla. Es que cuando salen feras en Sevilla, que no salen, ¿eh? Sí, sí. Que tiene baños, son todos termales. Sí, tiene unos baños termales, aire de, no sé cómo se llama, en aire... Ah, no sé si, se llama en aire o algo así. Yo he estado en Sevilla y abierto en Chicago y en Nueva York. Casi nada, lo del ojo y lo he llevado en la mano. Sí, sí. Aire, sí, sí. Muy bien. Y saca el libro el mes que viene. ¿A escribe o le redacta? Su biografía. Entonces se la redactan. Pero, ¿es su biografía de Boris o...? No, la ha leído todavía. Que es como la primera división, ¿no? Que te haga el libro de Boris. Claro, porque ella ahora hace el aniversario, el 25 aniversario de la moda flamenca. ¿Tiene una biografía intensa como para llenar un libro de 80, 90 páginas? Quiero decir, una biografía confesable, siendo tan guapa y tan miss y tal. Sí, será. ¿Es tú de verdad? Sí. O sea, me refiero a que si va a contar realmente sus historias de amor, etcétera. Claro, ella estuvo con el padre de sus hijos, que trabajaba en Publi España. Luego se separaron. Estuvo con un torero. Con el Tato. Estuvieron, rompieron, luego volvieron y ahora está felizmente con un empresario. Estupendo. Empresario, empresario. Empresario, empresario. Bien. O sea, montada en el dólar, de verdad. Sí, sí, sí. No, bueno, pero ella es trabajadora, ¿eh? En el euro. Sí, sí. No, no, eso es. Luego tiene la agencia de modelos, doble R. Y la moda flamenca. Su hija creo que también es modelo, ¿no? Sí, la niña está estudiando en Estados Unidos. Dios me parece ahora. Por cierto, la entrevista en 10 minutos de Begoña Villacís es tuya, hablando por primera vez de su embarazo. El embarazo. Bueno, ¿y qué dice del embarazo? A ver. No del embarazo, no, que está... Yo creo que está teniendo un embarazo complicado, aunque ella diga que lo está teniendo bien. A mí me llega que está... Pero que no, está bien, que va a seguir la campaña, no tiene problema. No dice si es niño o niña, yo creo que lo sabe. Bueno, está para saberlo, está de cuatro, ¿no? Y que Carmena le felicitó por WhatsApp. Claro. Aparte que como está coja, no se puede mover para felicitarte. Dos veces se ha dado... Una vez se cayó por la alza y otra vez se le rompió el tobillo. El router y luego se cayó. Pero ha sido en su casa también. Sí, las dos. Las dos veces. Las dos. Una por las escaleras. Eso dicen. Dicen, ¿no? Pero a cierta edad, el problema es que las fracturas no siempre son de un golpe. Es que se fractura el hueso y te caes. O sea, que es otra cosa. Igual fue porque fregó la cocina y se resbaló. Bueno, no, que entonces habrían tenido que internarla. O sea, haya tanto que fregar. La foto esa, célebre, con los fogones verdes. Sí, sí, sí. Era una grasa de tiempos de prim. Cuando dice que hacía soldaditos de previa, es que yo creo que ese aceite venía de tiempos de prim. Y el PK-7S, ¿cómo se llama? El KH-7. En Navidad se publicó un vídeo haciendo las magdalenas. Las famosas magdalenas. Con la Thermomix, además. Ah, con la Thermomix, pues entonces no tiene mérito. No, pero tiene igual de mérito. Tiene igual de mérito. Si están buenas, no es tú. Tiene mérito de comprar la Thermomix. Sí, 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 tiene mérito. Tiene mérito, bueno, de comprarla y de saber usarla y de que te salga bien. A ver, sinceramente, ¿a alguien le interesa aquí corriendo? Sí, a mí sí. De todas maneras, llevamos desde las 10 de la mañana intentando hablar de Kiko. No, no, oye, yo reconozco... Va a llegar el informativo y no hemos hablado de Kiko. Pero sí, pero es que lo que nos tenemos que dar cuenta es que la gente se cansa de hoy siempre lo mismo. No, hombre, no, que no vamos a cansa. Que no, a mí me interesa... Yo no me canso de ver a Alaska, ni de verla. Un personaje que se llama Irene Rosales. Yo me canso de ver a Carmena, eso sí me cansa, pero... Bueno, ahora no, que se quede en casa, tranquila. No, 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 además, hasta mayo hay que perseguirla, pero... Que no se haga, que estamos con el protocolo 2 y a ver, me interesa ese personaje nuevo que desconocía, que es Irene Rosales, que es verdad que vosotros habíais hablado de los fotocoles... Y que era encantadora siempre y siempre os contestaba bien y era una persona amable, pero me estoy dando cuenta de que es la gran mujer detrás de ese hombre, que nunca me ha caído por otro lado bien. Ella es la que favorece que él empiece la desintoxicación, ayer lo contábamos, verdad, que había sido ella la que cogió y le llevó delante a Isabel Pantoja y le dijo, ¿Tu hijo tiene un problema? Y ayer era Kiko el que decía, es que ella, dos embarazos, dos... con mis dos hijas, ha vivido todo lo que ha habido detrás. Dice, ella ha aguantado mis gritos, lo que decíamos de sus salidas de tono con la prensa. Dice, incluso yo provocaba discusiones con Irene para poder largarme de casa y meterme droga. Pero bueno, como pasa con los alcohólicos, el alcohólico se pelea con la familia para poder irse y decir, me voy, y bajarte al bar a beber. Es que es un patrón de todos los adictos. Ver a esa persona tranquila allí, apoyando sus palabras, pues me parece que me conmueve. Creo que Irene tiene mucho más talento que él para ganar el concurso. Yo lo que no sé es que vio, si ya lo conoció Pinchota o Robota. Pues no lo sé. Pero por Tablota... Que Kiko el amor es ciego. No sé. Lo hemos visto desde hace años. Sí. Sí, sí, eso es lo que me entiendo. Pero vosotros también es una visión más... Sí, no lo sé, Carlos, pero el menudo que ha trabajado con él, ayer lo contaba, decía que él ha cambiado mucho, que él antes era un tipo amable, que de cierta manera permitía hacer cosas. De todas maneras, esto lo ha contado ahora, pero recordad que lo hemos contado aquí. Lo contaste tú. Sí, que ya hacía meses él se estaba moviendo por las revistas. Ofreciendo la confesión. Ofreciéndose, claro. Pero la palabra droga costaba dinero. Coca es caro. Es decir, coca es caro. Pero de hecho, hay quien no lo dice nunca y todo el mundo lo sabe. Entonces estás a favor de la hipótesis lequio, que es la nuestra, la que nosotros dimos aquí por la mañana. La hipótesis lequio es la de radio. Que está basada en un hecho. O sea, no es una suposición. Es que ha ido a las revistas. No, no, vamos, a mí me llegó, a mí me llamó la representante y me lo ofreció. Y está pactado que lo suelten gran hermano. Es que ayer Jorge Javier se defendía diciendo que si estuviera pactado de alguna manera, que no lo hubiera soltado a la una de la mañana. Y me parece tan peregrino el argumento, pero puede estar pactado, pero no con horario. Quiero decir, si es así, es muy inteligente, Kiko, haciéndolo a la una y media de la mañana. Claro, porque luego lo van a repetir 30 veces. Efectivamente, es así. Además, lo que más se ve siempre son las repeticiones y los resúmenes. Pero si luego es Sálvame, ya está. Él ya está viendo esto. La respuesta de Isabel Pantoja cuando se ha enterado, según Anabel, que es la portavoz oficial de la familia, ha dicho textualmente, ole sus testículos, ese es mi niño. Ole sus testículos. Pero por qué. Es jalear lo que no. Pero por qué. De luego, hombre, tener valores, no menterse en nada. Su niño debe... O salir. O salir, salir, ya está. Bastante desgracia has hecho a la gente que has tenido alrededor durante esos años. Y ahora me interesa a mí lo que más es la parte folclórica de este asunto, quiero decir, porque la tiene. ¿Por qué Rafa Mora mete a Belén Esteban en el fregado? Vamos a ver, explícalo, Isabel. Pobre Belén, que ayer no estaba en Sálvame y que tuvo que asistir a como Rafa Mora, que es el amigo íntimo y portavoz oficioso de Kiko Rivera, contaba que la familia Pantoja incluso estuvo pensando ponerse en contacto con Belén Esteban para que les dijese cómo hay que hacer un tratamiento de desintoxicación. Entonces mejor con Andieita. ¿Y cómo salir de esto? De todas maneras, Belén nunca ha confesado. Pero eso es una cosa muy mala. Belén nunca ha confesado. Pero Belén nunca ha confesado. No, nunca lo ha dicho. Ha estado malita. Es más, aquí hemos dicho alguna vez, y la queremos mucho, que una de las cosas por las que ha durado, las adicciones duran cuando no se reconocen públicamente. Y con todas las letras. Porque mientras tú no digas, soy alcohólico, no te curas del alcoholismo. No te curas nunca, porque una adicción tan fuerte no se cura nunca. Pero puedes vivir sin ella toda la vida. Mientras tú no digas, soy heroinómano, no te puedes desenganchar de la heroína. ¿Por qué? Porque tú vives en un entorno social que ya ha favorecido esa adicción, que de alguna manera la tolera. Y que tú dices que no tienes ningún problema. Ese discurso social, pues es que además siempre hay quien dice, ah, pues yo no lo veo. Ah, pues yo no tal. Mira, una de mis adoraciones. François Sardy. Estaba casada con Jacques Dutronc. 30, 40 años. Él era un alcohólico tan alcohólico, que en las últimas películas que hacía, siempre estaba con un vaso de whisky. Era como Dean Martin cuando cantaba, que ella cantaba con el palmero, palmero de whisky. O sea, porque si no, no le salía ni vivía y tal. Y cuenta sus memorias. Puede parecer increíble, pero yo no lo veía. Porque el entorno del alcohólico miente sobre el alcoholismo. Y el entorno del drogadicto miente sobre, hombre, alguna vez, y a un caso llega la policía y te lo encuentras en un callejón, a lo mejor. Pero lo normal es que la sociedad, tu entorno social, y tienes que ser tú el que lo admita. Y públicamente, ante los tuyos, y si es posible ante más gente, por eso funcionan Alcohólicos Anónimos, y funciona bien. Porque tú socialmente rompes ese tabú de no hablar de tu adicción. Si tú hablas de tu adicción, con todos los nombres, y con todo lo que te pasa, y que no te puedes levantar, o que no te puedes acostar, etc. Te mientes. Te mientes. Es que la familia no sale de ahí, de Clinton, cuando la historia de Levinsky siempre se dijo, ¿por qué mentía Clinton con ese descaro? Porque es hijo de alcohólico. Desde los siete años, él fuera o no fuera a la escuela, tenía que tapar que su padre estaba borracho por las mañanas. Entonces, claro, el hijo del alcohólico se acostumbra a mentir. Todo el entorno lo protege de su debilidad, pero al mismo tiempo la perpetúa. Entonces, si tú, para romper esa cadena, tienes que hacerlo público tú. Además, nadie lo puede hacer por ti. No, mi madre no puede decir, este hijo es un borracho, mi marido no. Tienes que ser tú, tú. Y además, el que socialmente lo diga. Bueno, tienes que ir a televisión si no quieres, o si no quieres cobrar. Pero en tu entorno, tienes que decirlo, porque si no, no sales. Ayer decía Rafa Mora lo que habían mentido Isabel Pantoja. Perdona, Carlos. Lo que hemos mentido Isabel Pantoja, decía Rafa Mora. Qué bonita la declaración también. Y cuando terminamos el tema de Kiko, para no cortar, quiero decir otra cosa de Rafa Mora. No, no, que yo digo que Isabel, ¿cuándo se enteró que Kiko se robaba? Sí, porque se lo dijo Irene. Se lo dijo Irene, no. Irene le dijo que lo metían en una clínica o se moría. Porque la historia era que estaba ya... Y que ya se largaba, ¿eh? Sí, sí, que ya lo echó de casa. Sí, ahí te quedas. Claro, y fue cuando se fue con Isabel al Rocío, y estuvieron una semana o así en el Rocío. Y la madre ya lo convenció que tenía que ingresar. Claro. O sea, es que tienes que ingresar. Sí. Bueno... Te dan ganas de llorar, de ver que gente que han sido y que estén metidos, madre mía, de verdad. Todos los días, perdona. Qué horror. Pues es solamente una anotación respecto al final del Sálvame de ayer. Yo creo que estamos perdiendo el Oremos. O sea, no hace falta insultar, en este caso, a Chelo García Cortés. Me da igual que sea Chelo, que Miriam. Me da igual que sea una persona de una edad, que una persona joven. Ayer volvieron... Además, hay una cosa muy estúpida. Que a Chelo le gusten o no los hombres o las mujeres no quiere decir que le gusten todos los hombres y todas las mujeres. Entonces, basta ya de la broma con Chelo cada vez que se habla de alguna mujer. Pero ayer Chelo se enfadó con razón. Y, chico, Rafa Mora, no puedes estar chillando. Pero ni a Chelo, ni a nadie. Quiero decir, el tono es otro. Más allá de que la broma en sí misma ya está bien, por parte de todos, pero incido en este comportamiento, porque lo que me hizo fue quitar la televisión. Claro, pero no es un ensañamiento que tienen todos como gracia meterse con Chelo. ¿Por qué con Chelo? Claro, Chelo que vale 20 veces más que todos ellos. Ya quisieran ellos tener la profesionalidad que tiene Chelo. Pero es que esa manía del chivo expiatorio, esa crueldad, el bullying, que es el bullying, el telebullying, que es lo que hacen. Pero además, Rafa Mora. Pero si Rafa Mora es la excrecencia estética más horrenda que se ha producido. Yo no he visto una cosa más... Es el que inventó la horterada. O sea, Gandía Sor es Armani al lado de este tío. Todos está bien, todos podemos tener un espacio, todos podemos ser diferentes, pero respeta al de al lado, punto. Pero este cómo va a respetar, si no respeta al sistema métrico de Cimar. En fin, bueno, vamos a ver. Pero es que no sabe lo que es eso. Bueno, pues el alfabeto tampoco, lo escribe con H. O sea, es que es gente que ya lo ves y es la brutalidad. Y la brutalidad estética normalmente traduce una brutalidad ética. Es verdad que hay gente muy retorcida que oculta la maldad, pero algunos la llevan ya de bandera. Y hay brutalidades estéticas que luego son muy graciosas y muy entrañables. Pero no este, pero no este. No, pero hay un efecto manada, ¿eh? Este tiene, como decían antes en Andalucía, una mala gindama, que dicen los gitanos, que una mala gindama es un tío atravesado. Sí, pero Federico, hay efecto manada. Uno empieza y los demás siguen. Pues claro, claro. No hay uno que pare y diga, oye, venga, está bien. O sea, el acoso escolar es así. Bueno, lo que indicó Terelu en su última entrevista, y que ratificó en el programa. Dicéis que a veces estamos metidos, das un paso atrás, lo miras, y os digo que se ve fatal lo que estamos haciendo. Pero muy mal. Muy mal. Bueno, habéis mencionado a Miriam por encima. Ahora, si te parece, Federico, contamos la última de Miriam, delante del doctor Ángel Martín. ¿Qué Miriam sabe? Después de la pausa. En fin, esto de ven, que te haga un polígrafo. Yo estuve ayer con Ángel Martín, que me hizo la nariz. Bueno, perdona. Que me hizo la nariz. Sí, sí, sí. Y te hizo un polígrafo. Esa es la cicatriz de la nariz. Yo he contado alguna vez la anécdota, pero es maravillosa. También como cada día se incorporan más jóvenes a oír el radio, pues hay que contarla. Alfonso Cabeza fue presidente del Atlético de Madrid, el club de los amores de tal. Bueno, y entonces él es cirujano y forense y tal. Y entonces un día, cuando estaba en la pojeda de la popularidad, estaba en un restaurante, pues no sé si en la Plaza de los Delfines, no sé si era Maite o uno de estos, y tenía el coche en la puerta, aparcado. Y llega un tío, un ladrón suelo con su ganzúa, pero como en las películas de antaño, y empieza, justo en el momento en que salía a cabeza. Y entonces dice, ¿tú qué haces? Con el acento de Zaragoza. ¿Qué haces? Y dice, lo queda mirando y dice, es usted, es usted. Y echa a correr y sale el otro detrás. Ven, ven que te haga la autopsia, ven que te haga la autopsia. Creo que no paró hasta Guadalajara el tío. Y eso es real. Bueno, pues ahora te enseñó la foto de la autopsia. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez. Ya tenemos la posibilidad de decir, Alexa, abre, es radio directo, y se abre en el dispositivo de Amazon, efectivamente. Alexa, las ganas que yo tenía de que coincidieran. De Amazon, por fin. Sí, ¿no tenéis el cacharro ese que estás todo el rato intercambiando con él comunicación en casa? Hombre, yo ahora no sé, a lo mejor profesionalmente tengo que entablar relaciones con Alexa, lo consultar en casa. Pues nadie te habla más, por lo menos en mi casa. Bueno. Yo hablo más con Alexa que con todos mis hijos. Bueno, pero ¿y le puedes echar la boca un cabrón? Sí, sí, lo que pasa es que es una señorita respetuosa y educada, claro. Ah, vale, vale, entonces no es María la Piedra. No, efectivamente. No es como Siri, ¿no? No es María la Piedra. Siri es muy pesada. Y déjame dar un teléfono. Siri es que encima salta. Hola, soy Siri. Y yo, Federico, vete a tomar... La llevas bien. Pesada, Siri. ¿Quién te ha llamado? ¿A quién? A Siri. A Siri, si la llevas bien. No, 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 no. Es Carlos Perejimero, si la llevas bien. La llamas Siri Montiel. Siri Montiel. Sí. Dice hola, Siri Montiel. Bueno, MR House, por cierto, que no se nos olvide. Efectivamente, una página web, mrhouse.es, y un número de teléfono, el 91-412-69-37. ¿Te compran la casa? Efectivamente. Nos tasan la casa de forma gratuita, cuentan con cartera de inversores internacionales. Y te la venden. Porque comprar es fácil. Y además gestionan patrimonios, herencias, rentas vitalicias. Qué cuidado, que luego llegan las discusiones familiares y en MR House son especialistas. O sea, tiene 10.000 libras de renta. 10.000 libras de renta, pasa por el fisco, son 3.000 y bajando. ¿Cuántos famosos no estarían aquí en los papeles rosas si no fuera, o sea, no estarían si hubieran confiado en MR House? Y esto de que María Lapiedra y Gustavo... Están reconciliados. Que no han tenido ninguna discusión, Dani. De verdad, pues. De verdad. ¿Qué manera de engañar a la gente? Sí. Lecturas, apunta. ¿Por qué leo esta mañana que Sálvame, que ha terminado... Está a punto de terminar. Terminaba contrato y entonces tienen que hacer algo. Él está a punto de terminar su contrato en Sálvame, en el diario. Y entonces, la semana pasada, según lecturas, inventaron un romance de María Lapiedra con uno de los mejores amigos de Gustavo en una discoteca que se habían visto besándose. Y entonces María entró a desmentirlo, Gustavo pudo hablar y tuvieron sus siete minutos respectivos de gloria. Sí, repartidos los quince entre dos. Pastelillo de gloria. Y claro, lo que apunta lecturas, según fuentes cercanas, dice a la revista, es que es todo un... Han apachurgado ahí la noticia para que... Me encanta lo de las apachurgas. Para que todos, efectivamente, hablemos de ellos. Yo desde que lo vi vestido de pollito, no le puedo tener mucho respeto. Un día he estado vestido de pollito amarillo. Las cosas de Sálvame. Las cosas de Sálvame. Pero esto, en la televisión mexicana, cuando hacían lo de los desveladitos, que lo veía desde Miami, los monstruos que aparecían, aparecía un señor de Frankenstein, o lo que le faltaba un ojo, tenía tres colmillos así. Era una cosa... Pero eran extras. O sea, no eran los personajes tal. Bueno, aquí es que son ellos, ellos mismos. Hombre, cuando sale Jorge Javier de Fallera, que yo tengo un cierto interés, pero este de pollito, además con esa cara que tiene, que es como si llevar el hielmo dentro, es una cosa tremenda. Es como Peris Mencheta, pero feo, ¿no? Bueno, Peris Mencheta es muy guapo, es el capitán poeno, pero tiene la mandíbula. Muy guapo, me encanta. Y una información que va a ser noticia la semana que viene, viene cierto que es un personaje no demasiado conocido. Ella es Sibi Montes, Federico, la hermana de Lourdes Montes, que ayer, por cierto, era protagonista en la revista Hola, con esa portada presentando junto a su marido, Fran Rivera, a su nuevo bebé. Sibi no vive ya con su marido, no le ha durado un año el matrimonio, y creo que en Sevilla está revuelto. Os voy a contar una cosa, os voy a contar una cosa, que os va a hacer gracia. A que no sabéis quién casó, con una diferencia de un mes, a Sibi y al mismo cura que a Coqui. ¿Dalp se llama, si no me equivoco? El confesor de la duquesa de Alba. Pero, hombre, Sánchez Dalp, pero yo creo que Sánchez Dalp. Yo creo, yo no sé. Yo he hablado el otro día con un amigo, el otro día hablando con un amigo, me decía, menos mal que a mi hermana no le ha casado Sánchez. Yo, menos mal porque si no estaría separada. No, no, esto es ya como Cruz J, la mujer de Pedro J, dice, es que dice Pedro J, Cruz divorcia muy bien. Pues este cura, este cura, echa la ley, echa la trampa. Te echa la bendición y luego a la fuera. Esos cursos prematrimoniales hay que investigarlos, porque no les ha explicado todo lo que les va a pasar en todo el matrimonio. Yo no sé si luego casó también a la duquesa y a Alfonso. Pues sí, creo que sí. Hay que buscarlo. Sí, sí, sí. Este fue el que apareció cuando sacaron los cuadros de la casa de Alba, que lo sacaron ahí a la derecha. En Sevilla no hablan muy bien de él, desde luego. Y Sofía Palazuelo y Fernando Fitzjames. A eso me refiero. Ah, claro, ese. Ese que sacaron los cuadros, los pusieron en la hiedra, ¿a quién se le ocurre? O sea, unos cuadros, ponerlos ahí, te llueve, los gusanos, las orugas. Bueno, confiemos que al duque no le separen. No se separen. Pero mira, no la hagas y no la temas. O sea, se cura, tiene un peligro tremendo. Claro, ahora, también, si no confías demasiado en el futuro del vínculo, es una tranquilidad. Ya le puede hacer un amarre. No le duran un año, ¿eh? Sí, pero eso debe ser que luego los anula rápidamente por la rota. ¿Tú crees? Claro, porque uno de los problemas de ser católicos y casados por la iglesia es que para volverte a casa te tienes que anular. Y era una pasta. En tiempos de Franco era muy sencillo, porque ibas a Guinea, que entonces era, y ahora empieza a ser otra vez próspero, por 300.000 pesetas, que era un dinero entonces. Pero claro, quedabas libre ante Dios y los hombres. El obispo de Guinea, que no sé quién era, ibas a Maputo o a donde sea, no a Maputo no, ibas a Fernando Poe, y entonces, o iba alguien, un propio, tú depositabas para el, en fin, para el servicio de Dios y de sus fieles y las obras de caridad de la iglesia, y te anulaban en Guinea automáticamente. Porque, como en realidad en Roma no saben dónde está Guinea Ecuatorial Española, y la confunden con Guinea Bissau y otras guineas, pues ellos, si viene un obispo de tal, y te da, como era España, porque era colonia española, pero era provincia, tenía el mismo rango legal que Almería, pues era como si el obispo de Almería te anulara. Y eran 300.000 pesetas, oye, el de Guinea no te veía, tú no veías al de Guinea, ponías el dinero donde fuera y adiós. Pero claro, luego se ha complicado de una manera tremenda. En cambio, este cura, oye, este, lo mismo te casa que te descasa, o sea... No sé, yo ya te digo lo que se dice en Sevilla. En fin, seguimos siendo todos coqui, ¿no? Todos somos coqui. La semana que viene, o no sé cuándo, igual somos todos coqui, chibi o Álvaro... Coqui sí, es un ser superior. Coqui está estupenda en las redes sociales, está empezando a sonreír, y yo me alegro mucho por ellas, ¿verdad? Todo lo contrario que Javier y Alba, que es el... Sí, Alba se ha tenido ahora el pelo de rosa, ¿no? De rosa, sí. Ya se puede teñir ya. Hoy hace la primera aparición pública en un fotocall, Vicky Martín Berrocal. Pues ha medido bien los tiempos, ¿eh? A las doce y media o así. Ahí vas a estar tú. ¿Haremos? ¿Diremos? Sí. Habrá que preguntar por... Sí. Todos somos coqui. En ese momento, en ese momento, a mí. Sí, sí, en ese momento, vamos. Es que creo que no le podéis preguntar por nada más, ¿no? No, siempre se le puede preguntar. Bueno, pues por el boxeo y eso, sí. Por el boxeo, por su colección de ropa, sus perfumes, las rebajas. Algo, algo. Las rebajas. Mira, yo de ellas me presentaba en el corte inglés y daba allí la rueda de prensa. Sí. Muchedumbre asegurada. Haría bien, claro. Además, estamos de segundas rebajas ya. Es que todo lo que tenía descuento ahora tiene un 20 adicional. Marcas para hombre como Mito, Polanchard, Gantt, Lacoste. Tienen ese 20 adicional. Para nosotras, Emporio Armani, Mirto también, Now Lover. Así que ya sabes, segundas rebajas en el corte inglés. No os lo podéis perder. Y en Calzado, Clarks, Polo, Hispanitas, Pavlovsky. Todas ellas, 20% adicional. Muy bien. Pavlovsky no será el gran Pavlovsky. No, son los de los niños, los que llevan en el cole. Son los gorilas modernos. Estos, sí. Son esos. Ah, hombre. Pero los gorilas siguen existiendo. Por supuesto. Hombre, los desagarra y además con la bola verde. La pelotita. La pelotita verde. Lo siguen regalando, claro. Los únicos que se volvían a un invierno completo en Teruel. ¿Sí? Completo. O sea, porque cada año era el uniforme que teníamos en el colegio, en el internado. Y de 10 a 11 años, claro, uno va cambiando. Quieras que no vas echando pie. Pero el año completo, el invierno absoluto en Teruel, que puede ser 20 bajo cero, aguantaban los gorilas como unos leones y jugando al fútbol, ¿eh? Sí. No, no. Eso eran zapatos. Tremendo. Eran zapatos, ¿eh? No, no. Y luego la pelota verde botaba, pegaba en las paredes. No se perdía nunca porque era bastante grande. Era maravillosa. La siguen dando, ¿eh? Sigue viniendo de la caja. Sí, sí, hombre. Pero por supuesto. Mira, ahora estoy sin pelota verde. Pues te voy a buscar una, porque te voy a tener en casa una por año. Y si no, entraré nada más. O en todo colección. Exacto. Que es nuestra perdición. Es nuestra perdición. Y aquí, ¡zimba! Tirándonos la pelota. No, no. La tiras al suelo y empiezas a decir ¡bum, bam, 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 bam! Es como un partido de centro. ¡Bam, bam, bam! Vamos a hablar de belleza ahora, con Teresa de la Cierva, que viene a acompañar además. Bueno, viene con Belén Castro, que ha creado Olivolea. Ella es farmacéutica, le dicen farmacia de verdad, o sea, no con fraude, sino de verdad. Especialista en dermofarmacia, en nutrición. Y han creado unas fórmulas magistrales de farmacia, de la farmacopea y tal, para proteger la piel. Y tienen cosas que son maravillosas. Fíjate, el aceite sublime. ¡Guau! Es como una tenida masónica, ¿no? El aceite es sublime. Y luego, la cuestión, sobre todo, la oxidación. El problema de la oxidación, que parece... Si es que el aceite de oliva es muy bueno. Sí, lo que sí. Y sirve para casi todo. Casi se pueden comer. En Andalucía hay personas que se echan aceite de oliva en la cara. Pues esta es la forma refinada de echártelo, sin tener que aguantar la pringue, que se te manche el almohadón. O que te frían un huevo, o sea, esas cosas. Y luego vamos a hablar de series y de cine, Federico. Hoy vamos a hablar de una cosa rarísima. ¿Qué es? Amantes. Nunca habíamos hablado de los amantes en las películas y las series. Nunca. Y llevamos años haciendo la sección, pero... Lo damos tan por hecho. No habíamos hablado nunca. Como en todas las películas, sale uno. Que se digan a Coqui. Bueno, fíjate. Y al padre Sánchez Alpes. Que no me hables del pecado. Interesante. Es radio.